Muy buenas gente, soy Coyote y volvemos un día más con Destiny Como veis, ya soy nivel 15 Lo he subido Pues haciendo un poco de PvP Un poco del modo patrullas, haciendo contratos Y ayudando a un amigo A volver a hacer la instancia del Cosmodromo Entre otras cosas Sobre todo eso Pero bueno, ha llegado el momento de seguir Vamos a darle para que cargue De seguir haciendo las misiones de modo historia Voy a intentar hacer dos Además creo que me quedan dos de la luna Y luego la instancia Y vamos a intentar hacer esas dos Y como veis, también tengo algo nuevo Tengo una nave nueva que es la de las que a mí más me ha gustado Por eso me la ha pillado Vale 2.925 de Lume Me ha costado bastante y me ha dolido mucho Pero me gusta y así ya no llevo la La navecilla esa que parece sacada de una caja de cereales Bueno, vamos a ir a... Primero vamos a ir a la torre En un segundo Porque quiero Me voy a quitar los contratos que tengo de PvP Y los voy a pillar todos de PvE Para que se vayan haciendo Me entraba con las misiones Ahí está mi super navechula Pues había de mejores también Todo hay que decirlo Pero también costaban más Y yo quería... Y esta como me gustaba Porque esta la quería tener Pues eso he hecho La... Me compraré esta y luego ya Cuando me salga el Lume por las orejas Pues me compraré otra A ver si carga Ya está Venga Ya hemos llegado a la torre A ver, primero ¿Qué tengo aquí? Es que tengo más contratos de... Los voy a abandonar todos Ya que hay alguno que lo tengo casi completado Pero no da igual Me interesa más subir la reputación de... De la vanguardia Y haré lo de PvP más tarde Voy a buscar recompensas disponibles A ver Estos... Estos sobre todo Mata Uff... Este... Bueno, vamos a... Recompensa atractada Este aquí completa 6 misiones de patrulla de Venus Que si yo tengo como Venus Pero bueno A culpa, a culpa sin morir Y estos dos ya las cogeré La... Cuando vaya a hacerlo Ya los cogeré Que es matar a los... Espera, no No, este sí No, este sí Recompensa aceptada Vale Intercambio completado Así ya tengo todos los contratos de PvE Para subir la reputación de la vanguardia Sí La órbita Y nos vamos a la luna A ver, lo que no sé yo ahora es cuál tengo que hacer primero Si esta o esta Supongo que da igual Vamos a hacer esta Cámara de la noche Busca en la fortaleza de Alconmena Una cámara En la que el orador sospecha El orador sospecha Que un ritual oscuro Está siendo Silenciando al viajero Le damos Y la iniciamos Ahora también os enseñaré El equipo que tengo Ya tenemos cuantas azules 3 Y luego todo lo demás en verde De distinto nivel Nos llega una transmisión urgente Por todos los canales Es del orador Ahora no hay nada más importante Creemos que la colmena Participa en un ritual Que está dejando al viajero Sin su luz Este poder Debe ser analizado Y destruido Se canaliza o destruido Pedazo de nave Me he pillado Este ritual Podría estar sucediendo En cualquiera de sus miles De cámaras Si encontramos Grietas suficientemente Profundas Puedo mapear Toda la fortaleza Me voy a enseñar Me voy a enseñar el equipo Tengo el casco de nivel 15 Dos guantes de nivel 10 azules Una armadura De nivel 14 Las botas de nivel 10 Son las mismas de siempre Lanzacohetes de nivel 14 Y la metalleta de nivel 14 También Un fusión de 10 Esto es lo peor que tengo De nivel 5 Y aquí tengo el El cañón de mano azul De nivel 10 Quita un huevo Eso sí Pero no me termina de gustar El fusión automático De nivel 6 Eso sí Está mejorado Hasta los topes Y un fusión de explorador Que todavía no he usado Pero aquí Como podéis ver Tengo la nave Y esto Me lo voy a cambiar ya Me voy a poner Este Y a ver Lo próximo Que intenté cambiar Será la moto Para tener otra Y esto sí puede ser también Para tener otra Vamos a tener Que tiene todo el mundo A ver ¿Dónde tengo que ir? Ahí hay una grieta Pero no creo Que pueda bajar por ahí Usa el espectro La lectura es buena Pero no lo bastante Para localizar el ritual Sigamos buscando A ver Voy a coger la moto Que lo estos 浴 sama A ver SalIR El Seguir De De Que lo El muerto está más guapo Hay una cueva, ¿no? ¡Y el cofre! Elementos de helio Creo que los materiales estos también te sirven Para mejorar el El equipo Al menos hay materiales que te sirven para eso Vamos a tener que pasar haciendo ruido Como mejor se nos da los guardianes Haciendo ruido Me quito un juego con la figura de esta De eso no lo niego a nadie Es que hay otro cofre Ya se podía ofender a la luz, ¿no? Vale Súper carrera Me está disparando, ¿no? No, me dispare A ver si hay algún espectro de eso Vale, vamos a la grieta Alto Lo encontré Pero tenemos que adentrarnos en el templo de Crota Templo de Crota Donde estaba la pedaza de espada Nos subimos en la motilla Tengo que ir a mirar a la patina No hay que guardar No hay que guardar Venga, es por ahí Estoy haciendo una misión Grabando La tuya no Es la cuarta, creo Es la cuarta, creo, de la luna Esa es la cuarta Me quedan dos de la luna Y luego a la distancia Oh, mierda Me he caído Es que estoy haciendo la siguiente A esa Sí, es que no sé Tengo que ir a un templo Tengo que ir a un templo Esa es la última vez Pero bueno, ya estoy grabando Si quieres cuando termine de grabar este episodio Te ayudo a hacer extancia De la Cosmodo O lo que quieras La de Cosmodo La de Cosmodo Sí, sí ¿Qué eres otro? A ver, a ver, a ver Es que te he visto el nombre por ahí Espera, no te veo Ah, sí, te veo por ahí Sí, yo te veo Pero yo veo el nombre Yo acabo Sí, mejor Yo Cuando termine de grabar En cuanto termine de grabar Me meto yo la tuya Y hacemos lo que quieras Podría ser el orador Vamos a campo abierto Tendré más posibilidades De conectar con la señal Pues será este mi amigo Ford Que ahora le ayudaré A hacer una estancia Dentro, bueno Cuando acabe de grabar este Otro vídeo Eres interesante No demasiado interesante Pero prometes ¿Quién eres? No lo sé Pierdo la señal Guardián Sé lo que quieres hacer Es heroico Pero aquí hay enemigos Que no creerías que existen ¿Dónde? Baja Y lucha con la colmena Y si sobrevives Ven a verme Si sobrevivo No es que la va a que sobrevivir He perdido la señal Tengo algunas coordenadas incompletas Venus, hemisferio norte Región de Ishtar Estupendo ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar ¿Con dos cojones? ¿Con dos cojones? Vamos a bajar Joder No lo has visto a raro Vamos a ver Vamos a ver Tengo que ir por aquí Te escondas Yo voy a seguir para abajo A ver A ver No lo has visto a raro No lo has visto a raro No lo has visto a raro A ver A ver A ver A ver si hay algo Joder Pensaba que era una rampa Me cago en todo lo que se venía. Un sembrador de la colmena, como los que están invadiendo la tierra. Si no acabamos con esto, no dejarán de visitarnos. Vamos a acabar con esto. Vamos a acabar con ellos, con todos. Ya tengo dos misilacos, pero si me hacen falta. ¿Sumo por aquí? Sí. Zona limitada. Ya empiezan las naves. Al principio no me gustaba nada, pero me estaba estompando. Estoy quitando un huevo. Ah, me voy a grabar la botana. Vamos a ver el labrante. Me voy a matar al de arriba. Vamos a ver el labrante. Ahí hay uno. Por lo menos. No, pues. Ni cli ni bu. Ni cli ni bu. Acerto. Vale. Por ahí. Vale. Un cunto gritito. Me siento un pistolero a lo torre oscura No sé si alguno habrá leído la torre oscura Por ahí, por aquí hay una escalera Algún sitio irán No, pero está cerrada Vale Voy arriba Por arriba Por arriba Es mal si me da el salto a mí este No te escondes Solo te quiero dar un besito Por aquí Ábrete, sésamo Es aquí, la cámara más oscura de la colmena Pues, una maga No te voy No te vayas, cabrona No te lo hagas No te voy a acerir Te va a acerir No te voy a acerir ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡No vayas, cabrones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy rotando! ¡A ver, se da un montón, eh! ¡No sois nada, eh! ¡A ver, se da un poquito! ¡Adi! ¡No sois nada, eh! ¡A ver, viene otra! ¡Vamos! ¡Súper cargada! ¡Suscríbete! ¡Este va el fragmento! ¡Aquí, no! ¡Usa espectro! ¿Qué es esa cosa? El Shariubistaf Es un fragmento del viaje Fragmento del viaje Es un fragmento del viaje Lo estaban usando en su contra Devoramos su luz Retruimos liberando Ha regresado a casa Y nuestra nueva amiga dijo Que en Venus hay enemigos peores que estos Genial Vale, misión completada A ver si me han dado algo por aquí No lo creo No veo nada Ni un objeto Soy de unas putas ratas Una misión completada Voy a cortar el vídeo aquí Porque ya le he dicho a mi amigo Que le ayudaría con la instancia Pero antes vamos a ir a la tierra, vamos seguro A ver si me dan Un arma, ¿esto qué es? Un lanzacovete nivel 14 Justamente lo que tengo Pero bueno Ahora hay que ver cuál es el mejor Venus, un minero de insta destino descubierto Vale Vale Ya he descubierto Venus Joder, pedazo planeta Eh... Pues sí, vamos a ir a la torre Pues sí, vamos a ir a la torre Que una vez más bonita tengo Si la otra chupaba Si la otra chupaba, esta chupa el doble Nunca no paga gasolina Nunca no paga gasolina Ah, la canción de verano conmigo no vale A ver, es que tenemos por aquí Aguante lo que va a vender A ver Aquí también A ver, esta es F134 F132 Si esta es F132 Es lo mismo Es exactamente lo mismo Esta tiene un poco más de cadencia Ah, ¿qué da con esta? Esta, la de mitad Aquí, ¿esto qué es? Pues sí, de fisión de nivel 14 Mira, mira Qué daño que hago Aquí tengo lo mismo exacto Vale Pues... Bueno, tengo uno aquí Que no lo he hecho antes Porque uno tenía Lumpo Que me compré la nave Y ahora tampoco tengo No puedo poner esto Esto es munición para fusiles Fancotirador Lo voy a poner Lo voy a poner No me deja hasta que no ponga esto ¿Qué les parece? Pues nada Lo vamos a dejar aquí Con mi amigo el viajero Aquí Espero que os haya gustado la misión Ya sólo nos queda una de la luna Ya sabéis, dadle like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Podéis dejarme cualquier comentario que queráis Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós